Comunidad de IG en Latinoamérica, bienvenidos a este nuevo video de impresiones de Street Fighter 6, su título que ya está disponible. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toño? Muy bien, pues vamos a probar. Ha sido mucho tiempo de espera para un nuevo Street Fighter y finalmente está aquí, se estrenó el día de hoy. Pues vamos a ver, vamos a darle un rato más. Vamos a ver un poco de lo que hemos estado grabando de ciertas partidas, un modo de historia con personajes clásicos que todos conocemos de los inicios de esta franquicia que, pues como todos saben, tiene muchos años, llegó a las Arcadias y de ahí fue partiendo hacia las consolas de casa, haciendo un gran legado, el mejor o la mejor franquicia de peleas para muchos. Así es, fue uno de los juegos que iniciaron esta tendencia de juegos de pelea y muy clásico, muy legendario. Vamos a ver los personajes que tenemos. Sin duda, Ryu y Ken, de los personajes más conocidos en el género, no podían estar fuera y pues aquí de entrada ya tenemos este número de personajes, donde vemos ahí también a Blanca, a Dalsim, vemos a Chun-Li, a Honda, a Gael, a Ken, obviamente a Ryu y pues ahí está también el buen Sangyev con todo y su licuador. Así que, ¿te parece? Si vamos a ver un poco de lo que hemos estado grabando en este modo de historia, vamos a arrancar con Ryu e ir viendo algunos otros personajes para que más o menos se den una idea de lo que va este juego. Bueno, comentarles que el modo de juego es ya como muy abierto a que puedas jugarlo de una manera no tan clásica, con tantas combinaciones, con tantos botones, eso está bien, pero si quieres tú jugarlo al estilo también clásico, lo puedes hacer. Sí, pues al final de cuentas los controles se tuvieron que adaptar a, ahora sí que a un control de consola, ya no es el clásico, la clásica paraca y botones del arcade, sí se ha simplificado mucho el control, yo lo he visto, lo estuve jugando en la beta y ya es más fácil hacer los movimientos especiales y todo esto, pero me gusta que te dejen la opción de regresar al control clásico. Sí, sin duda, a todos los que tuvieron la oportunidad de ver los videos que proyectamos de la beta, pues se habrán dado cuenta, fíjate que me recordó mucho, te acuerdas la edición que salió para Nintendo 3DS, que también tenía la opción de hacer los poderes nada más haciendo una de las cuatro combinaciones que tenía la pantalla táctil de abajo de Nintendo 3DS, no había la necesidad de hacer la combinación de frente, izquierda, derecha, lo que fuera, eso pues de alguna manera también sentó como el precedente de que fuera un poco más amigable para todos y que no fuera tan complicado el hecho de estar combinando botones. Entonces, en cuanto a los personajes clásicos, pues poderes y movimientos también muy conocidos de toda la historia de estos personajes. Así es, Street Fighter fue pionero en eso de adaptar controles a diferentes consolas y lo han hecho muy bien, aquí te veo jugando yo con el modo clásico, la forma en la que te mueves es claramente, estás haciendo los movimientos, las combinaciones de botones. Sin duda también hay que jugarlo un rato para entrarle de lleno a los, este, mira, siempre me pasa eso con el control de PlayStation, no sé por qué, no sé qué tanto combinación hago que de repente me aparece, me manda un menú, pero es parte de... Te comentaba en cuanto a acostumbrarte un poco a lo que es el control, a que puedas jugar con cada uno de los personajes para que puedas dominar por lo menos, pues a lo mejor uno cinco y con eso pues te des como bien entendido para una serie de peleas en línea si decides hacerlo así o bien en el modo de historia, en donde vimos hace ratito que había dos opciones de fases, que es cinco fases o doce fases, que estas fases representan a los enemigos a los que vas a enfrentar hasta llegar al final del juego con tu personaje que hayas seleccionado. Eso es interesante porque ya no es recorrer todos los personajes forzosamente para poder llegar al final, ya puedes decidirse hacer una historia corta, una historia larga y variarle un poquito a lo que hay aquí. Sí, de entrada te los da así como random, ¿no? O sea, puedes seleccionar la fase de cinco y te va a variar los personajes, a la siguiente lo vuelves a seleccionar y te da a otros personajes. Entonces, sí es variado, no tienes que aventarte toda una historia, como dices, tan larga. Y pues mira, por ejemplo, aquí ya vamos con Chun-Li para conocer un poco de sus movimientos, cómo se ve, gráficamente es un título pues bastante interesante, yo creo que muy bien logrado, este título está disponible para las consolas de última generación, como es el caso de PlayStation, Xbox y PC. Nos hubiera gustado que apareciera en Nintendo Switch, no sé, vamos a ver si en un futuro llega alguna adaptación, pero estaría bien, ¿no? Tenerlo y pues gráficamente muy bien el juego. Así es, a mí sí me gustaría poderlo jugar en Nintendo Switch, fue una de las... Nintendo fue una compañía que les dio la oportunidad de llegar a consola y estaría genial que pudiera disfrutarse también en Nintendo, en la nueva generación de Nintendo. Sí, estaría increíble el poder, aparte llevarlo, ¿no? A cualquier lado y conectarlo con tus amigos de manera local o en línea, estaría genial. Entonces, digo, comentar un poco de lo que también viste en la beta, el modo del home, ¿no? O del lobby que tiene el juego para conectar con amigos o conectar con gente de otros lados, crear tu personaje, como que es muy variado, no nada más estás centrado en lo que son las peleas, como era la costumbre en los juegos de Street Fighter. Sí, fíjate que ese lobby estuvo disponible ya hasta que el juego se lanzó, que fue el día de hoy, y para los que jugamos, no la beta, sino el juego anticipado. En la beta únicamente nos dejaron jugar un poquito del modo historia, pero sí está increíble ese lobby, aparte de que tiene unas arcades ahí donde puedes sentarte con otros jugadores a jugar títulos clásicos de Street Fighter. Tienes Street Fighter 2, 3 ahí también disponibles. Sin duda, fíjate que yo creo que en este sentido Capcom ha hecho muy bien en retomar y darle la importancia que tiene esta franquicia. Son personajes muy queridos, muy clásicos de la historia de los videojuegos. ¿Quién más? ¿Quién, Gael? O sea, los escenarios, la música, todo esto nos hace recordar aquellos años de los 16-bit y es como darle su reconocimiento y retomar una franquicia que de repente con el 5 causó ahí algunas dudas, no sé tú cómo viste esa entrega, para algunos muy buena, para algunos no tanto, pero creo que esta reivindica y lleva a los personajes y a la franquicia a un muy buen nivel. Fíjate que yo fui de los que, no sé, me chocó mucho el cambio gráfico que hubo del 3 al 4 y luego el 5 no se sentía como Street Fighter, pero jugando esta edición, el sexto juego, se siente nuevamente ese ambiente arcade, ese ambiente clásico, los personajes... Sí, están un poco exagerados todavía físicamente, pero me alegra ver, por ejemplo, en el caso de Chuli, que ya no están tan exageradas las piernas, los muslos que le habían puesto en anteriores entregas, vuelve a ser un personaje más normal y lo mismo lo veo con estos personajes. Por ejemplo, tendríamos que ver la historia porque Ken ya se ve distinto, se ve que han pasado años, que han pasado muchas cosas entre estos personajes. Sí, y fíjate, por ejemplo, también hablando de los escenarios, o sea, tú ves la evolución de lo que tuvo este escenario de Gile en el Super Nintendo o en la primera Arcadia con Street Fighter 2 y ves ahora lo que se puede lograr con los planos, con los movimientos, con estos gráficos y dices, wow, o sea, realmente el tiempo ha pasado, pero se mantiene la esencia, como tú lo comentas, de que se siente ese juego de arcade, pero con las mejoras y con todas las características de los títulos de nueva generación, obviamente también en el sentido de la música, del sonido, y es sin duda una super evolución, inclusive también de repente vemos escenarios de otros juegos de Capcom, como el de Final Fight, con personajes también de Final Fight, con el Major de Final Fight, el Mr. Haggard, entonces es como bastante, digo, para los que tenemos ya rato jugando, son guiños muy buenos, que a lo mejor para los de nueva generación no representan algo, pero para nosotros ahí están. Sí, en especial en el modo historia podemos notar esto, la ciudad de la que inicias es Metro City, que es la ciudad de Haggard, y la historia te cuento un poquito que todo lo que pasó en Final Fight, todos estos juegos, es canónico dentro de Street Fighter. Sí, de alguna manera está ligado, por ejemplo también este escenario de blanca, como lucía en Street Fighter 2, y decías, wow, se ve increíble, la gente moviéndose atrás, el fondo moviéndose en otro plano, mira ahora como luce, es increíble. Sí, me gusta, respetaron mucho los escenarios clásicos, o sea, es otra vez Street Fighter 2, pero con mejores gráficos. Y fíjate, por ejemplo, esto de los poderes, o los movimientos especiales, que están también un tanto exagerados, con esas animaciones, que van un poquito más allá de lo que sería el juego tradicional, pues también le dan un poco de ahí como de variante, muy al estilo Mario Strikers, así como de haciendo el chute final, o el gol perfecto, esas animaciones son como curiosas, que ahora ves, por ejemplo, en títulos como Street Fighter. Sí, y es una mejora, esos movimientos no solo son estéticos, tiene una función, puedes romper defensas, puedes hacer contraataques, sigue habiendo los parries clásicos, como ese que vimos hace ya tantos años en el Evo, con Ken contra Chun-Li, todavía lo puede seguir haciendo en este juego, y se ve increíble, la verdad. Aquí vemos el escenario, o sea, yo nunca creí llegar a ver un Street Fighter tan realista, en comparación con lo que era el clásico de Super Nintendo. ¿Tú cómo lo ves? A mí la verdad me encantó, yo digo, tú fuiste el que jugó la beta, y el que tuvo el acceso previo, ahorita que lo he estado jugando, me encantó, aún, ya lo había comentado, creo que en una edición pasada, de algún título también de Street Fighter, con PlayStation, no sé, a veces uso más el Stick que el Pad, porque al Pad le hace falta la cruz completa, o sea, como que siempre, o yo en mi caso, me acostumbré al control de Super Nintendo, y obviamente también estaba el Joystick de Capcom para Super Nintendo, pero yo sí necesito que esté la cruz completa, o sea, no me siento cómodo en el control de PlayStation, cuando la diagonal no la puedo marcar físicamente, o sea, no sé, y eso es algo de repente que lo que me pasa, que de repente aprieto algo, y se me va al menú, y es por eso mismo, porque no me hallo con el control de PlayStation, y aún así, siento que está muy bien, la jugabilidad está muy bien, la velocidad del juego, realmente muy bien, sin ningún problema, pero bueno, ese es un detallito que ahí está presente, en las ediciones, que son de PlayStation. Así es, y hay que mencionar también, que no solo lo jugamos en PlayStation, en este caso el juego lo estamos jugando en el Play, pero la beta yo la jugué en PC, y la jugué tanto con teclado, como con control de Xbox, entonces, sí hay detalles en los controles y todo eso, pero siento que es por la forma en la que le han tenido que adaptar a la nueva generación, ya no es lo mismo tener tu panel de botones y palancas, a tener un control que nada más manejas con dos dedos o tres. Sí, o por ejemplo, lo que era también clásico del Super Nintendo, tenías tus L y R, tus cuatro botones y el pad, y estaba muy bien llevado, los seis botones de arcade y el stick, estaban bien adaptados, pero ya de repente también en estos controles no se sienten tan natural, a mi parecer, a lo que serían los controles clásicos de arcade, pero es lo que comentaba hace rato, o sea, a final de cuentas te vas acostumbrando y pues gráficamente increíble, yo creo que eso es también lo que te va haciendo que le agarres el gusto al juego, y que pues vayas cada vez mejorando las técnicas y ahora sí que ganando y ganando. Así es, Street Fighter siempre se ha caracterizado por ser un juego de prueba y error, prueba y error, desde el primero, si recuerdo tuvimos también un gameplay del primer Street Fighter y, o sea, era completamente distinto, de dos golpes ya estabas de knockout, y ahora lo vemos como más fluido, más rápido, o sea, los combates duran más, hay muchas técnicas, muchas formas de pelear, aquí vemos estos movimientos especiales que mencionabas, o sea, está increíble, la verdad me ha gustado mucho y lo disfrutas más cuando has pasado por todos los títulos que vienen. Sí, porque tienes como esas referencias para comparar y saber cómo ha ido evolucionando la franquicia y también los personajes, independientemente de cómo se vean los gráficos, sabes que es una franquicia que da y que merece un buen trabajo. Por ejemplo, hablando también ahora en el modo de historia, algo que vamos a ver ahorita, por ejemplo, lo del camión, que es un, vamos a decir, que es como el stage de bonus, para lo que era antes el de los barriles, o el que era antes el del carro, que es también ya el famoso meme del carro estacionado, por ejemplo también estas cinemáticas o estos artes que acompañan a las peleas, a los rounds, una vez que terminas, que ganas, eso también está como bastante interesante, aparte de que vas abriendo como en ediciones anteriores galerías, artes de los juegos, de la historia de la franquicia, y eso es algo que también va sumando a lo que es el clásico del juego, con contenido extra. Mira, vamos a ver este que te decía del camión. Uy, un clásico el coche. Pero aquí mira, un buen trailer. Sí, completamente igual, o sea, gráficamente mejor. Totalmente. Pero la misma sensación de aquel bonus stage del coche, donde tenías que destruir el coche de tu rival. Y mira nada más en cuántas piezas dejas ese camión. Y está completo. Sí, o sea, Street Fighter 6 rinde homenaje a ese clásico, a lo que lo hizo grande en primer lugar a esta franquicia. Totalmente. Mira, por ejemplo, en las fases, al final ya llegas aquí con esta, con este ending, inclusive también te dan estas, estas animaciones. O bueno, estos gráficos, estas imágenes, estos artes previos. Y es algo que también está bastante interesante con Luke, que pues es como el personaje emblema de esta entrega. Sí, Luke ya se ha convertido como que en la cara de Street Fighter, es el que nos va guiando, no solo en este modo de, de Arcade, sino en el modo historia, es con el personaje que empezamos como maestro, son sus habilidades las primeras que desbloqueamos, y ya de ahí empiezas a conocer otros personajes. Este escenario también está increíble, es decir, demasiadas cosas que están pasando alrededor, diferentes planos, lo de las hojas, muy, muy este, ¿cómo se llama? Los sakuras, las puertas, este, notori, que están ahí atrás, las cascadas, todo el panorama, te da esa, esa vibra de... Los blossom, ¿no? Sí. ¿Cómo les llaman? Los sakuras, los cerezos. Ajá, sí, sí, pero es como de la época, ¿no? Aquí como la bugambilia, ¿no? Para nosotros. Para nosotros, los supers, ¿no? Los poderes, en fin, creo que si tienen la oportunidad, pues chequen este juego, la verdad es que vale la pena, inclusive también ahorita vamos a ver unas cosas que grabamos que le agregan reto y diversión, ¿no? A estas, a estos extras que están incluyendo en este juego, lo que sería una pelea como tal, pero con ciertos elementos que influyen en el desarrollo, y que tienes que también estar pendiente de ellos, porque si no, pues terminas perdiendo, Eric. Es bueno que le hayan agregado otros modos, ya tenemos aquí el, completado el modo arcade, tan clásico este, este modo donde ibas viajando por el mundo. El World Warrior, ¿no? Sí, y pues vamos a ver qué tal está el, el modo que decías, también, cada que acabas un modo arcade con un personaje, siempre cambia la historia, te cuesta un poquito de lo que ha pasado en los, en los últimos años en la historia dentro del juego. Mira, este es el combate extremo, con, tú eliges las reglas, y eliges los obstáculos. Entonces, si quieres vamos a poner este de estampida taurina, y pues aquí lo que vas a tener que hacer es, cuidarte del oponente, porque es a cinco caídas, aquí no es tanto ganar, ni conectar grandes poderes, de hacer grandes combos, sino lo importante es mantenerte de pie, que no, que tu rival no te tire, y que obviamente, pues el toro, como bien dice el nombre, tampoco te vaya a tirar, para que puedas, lograr mantenerte en pie, antes de que, te tiren cinco veces, porque si no, entonces pierdes. Es interesante, este modo, pues vamos a, a ver qué tal. Ahí está Honda, mira, dice cinco y fuera. Creo es que la, la barra de salud, no está, están estas, eh, como placas, que, si ya te llevaste una vez a, a Honda, y ya, perdió una. Si, como que vas perdiendo este tipo de, como que serán como insignias, o, si. Y mira, ahí es donde pasa, pasa el toro, y pues, se lleva a los manos, o sea, el que no esté, atento, el que no brinque, el que, no se mantenga en pie, le quita. ¿A qué los dos? Y mira que si te avisa, eh, porque se ponen los, no, si, los costados se ponen de color, o sea, rojo, ¿no? Como que ahí viene, aparte de que, la, la, la música, el sonido empieza, te empieza a indicar, ¿no? Por ejemplo, también este escenario, ya viste la profundidad, y todos los, los planos que hay, la fruta, ¿no? moviéndose de manera independiente, tú que ibas a imaginar ese escenario de Chun-Li, mira, ahí la libramos bien con Ken, ese escenario de Chun-Li va a evolucionar de tal manera. Claro, o sea, lo que vemos aquí no solo es, eh, el movimiento que tienen los, los objetos, sino que reaccionan a lo que está pasando en la pelea, por ejemplo, si ves ahí, cuando cae Honda, todo rebota, entonces, eh, eso se ve bastante bien, yo, no esperaba que Street Fighter tomara tanto detalle a, a los escenarios, pero si como dices, la profundidad, se ve, se nota que realmente estás ahí, que no es un plano nada más. Sí, y está muy padre también esta, este tipo de combinaciones de, de lo animado con lo real, por llamarlo de alguna manera, como que está muy, muy bien manejado, y, eh, pues mira, vamos a, vamos a ver otra que, que grabamos con Blanca, contra San Gif, dos pesos pesados, así es, San Gif que ya, ya usa pantalones, así, ya, ya otra de su shortcito, y ya, vamos a ver, porque, pues sí, esta es una pelea clásica también dentro de, lo que era Street Fighter, Blanca contra San Gif, sí, como no, o Honda, ¿no? también era de los, de los pesos, de los pesos pesados, vamos a ver, ¿sabes? siempre hacía uno de mis, personajes favoritos dentro de este juego, me gusta lo, lo, por decirlo ridículo, que es su personaje, jajaja, 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 y allá, la licuadora, jajaja, 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 pero no podíamos, tener una pelea con San Gif sin tener este, jajaja, este movimiento, mira que la, la defensa si te protege del toro, pero te deja expuesto al, al, sí, claro, 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 sí, son, o varios los factores, son los que tienes que estarte cuidando, sí, lo interesante de esta pelea es que, o sea, en cualquier momento, cualquiera puede ganar, únicamente hay que cuidarse, y bueno, aquí ya ganó, jajaja, San Gif, es que es clásico San Gif, la verdad es que es un juego bastante divertido, no tenemos mucho tiempo a jugarlo, apenas de que recibimos el código, de que entramos a la, a la beta, pero yo creo que nos va a dar muchas horas, vamos a tener que estar ahí metidos de lleno para ir perfeccionando, y seguramente en algún punto, pues ya tendremos como, una, un mejor panorama de lo que es este concepto de Street Fighter, vamos a ver cómo se maneja lo, lo del roster de personajes, que vaya aumentando, que vayan regresando, algunos otros personajes clásicos, de la franquicia, y pues obviamente estaremos nosotros compartiendo con todos ustedes, todo lo que vaya saliendo, todas las noticias, mira por ejemplo ahí, te sirve, ese counter, y pues el chiste es dominarlo todo, así es, pues hay que ver que, que vamos a tener más adelante con el Street Fighter, porque si, no sueltan personajes, yo creo que los van a ir agregando más adelante, como DLC, o de alguna manera, pero si tienen que ampliar este roster, si, y seguramente lo harán, y se irá haciendo un juego cada vez, más grande, y pues, con más recursos, con más, cosas por, por experimentar, y por disfrutar, así que, pues, estamos cerrando este video, esperamos que les haya gustado un poco, lo que es, o más bien un mucho, de lo que estamos presentando, con las diferentes, peleas, con escenarios, personajes, y pues manténganse pendientes, Eric. Así es, vamos a tener más contenido de, de Street Fighter, y de otros juegos que se están, este, lanzando en este mes, también ya tienen ahí la guía de, de lanzamientos, de lanzamientos, del mes de junio, para que revisen todo lo que viene este mes. Sí, porque va a estar difícil superar el mayo, ¿no? Porque, bastante interesante, con muchos lanzamientos muy buenos, pero, pues, ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como IGN Latam, o bien, en nuestro sitio, latam.ign.com, yo soy Toño, y yo soy Eric, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.